La radical decisión de Kate Middleton sobre su matrimonio con el príncipe William tras infidelidad. La bomba causada por la polémica de la supuesta infidelidad cometida por el príncipe William a Kate Middleton, sigue explotando entre los medios de comunicación quienes se han percatado de la radical decisión que ha tomado la princesa de Gales sobre su matrimonio con Guillermo tras la presunta traición cometida con Rose Hamburí que desencadenó una serie de consecuencias. Aunque falta poco para que se celebre la coronación del rey Carlos III la nota que sigue dando mucho de que hablar es la de la supuesta infidelidad por parte del príncipe William a Kate Middleton que no solo quedó evidenciada en el libro de memorias del duque de Sussex, sino también por las fotos filtradas donde aparece el hijo mayor de Lady Di muy acaramelado con Rose Hamburí en un centro nocturno. Dicha situación desencadenó toda una serie de rumores que han manchado la imagen del príncipe William, el cual ha tratado de limpiar la capa y espada en los eventos públicos a los cuales ha asistido recientemente. Sin embargo, una nueva especulación lo ha puesto en el ojo del huracán y, es que se presume que Kate Middleton está a punto de tomar una radical decisión que pondría en la cuerda floja su matrimonio con Guillermo tras las acusaciones de infidelidad. De acuerdo con algunos medios ingleses que han seguido muy de cerca a los príncipes de Gales, en lo más recientes eventos a los cuales acuden juntos, a Kate Middleton se le ha visto sin el anillo de matrimonio que le dio Guillermo y que pertenecía a Lady Di, situación que ha alarmado a muchos pues se ha difundido que la princesa está a punto de tomar la radical decisión de divorciarse de William tras el caos provocado por la infidelidad con Rose Hamburí.